Pavón, una granja penal de cumplimiento de condena, ubicada en el interior del complejo carcelario Fraijanes. Se supone que todos los internos en ese lugar han sido vencidos en juicio, pero debido al hacinamiento que sufre el sistema penitenciario, eso solo es una utopía. El desorden es impresionante y prueba de ello es el último crimen cometido en esa cárcel. Jorge Mario Moreira, alias El Marino, fue asesinado a balazos. La violencia azota en cualquier parte, de eso no hay duda, pero ¿cómo es posible que un reo tuviera una pistola? ¿Por qué mataron a alias El Marino? ¿Quién dio la orden? Hay tantas preguntas respecto al caso y el Ministerio Público busca las respuestas. A las seis de la mañana ingresó un contingente de uniformados a la cárcel donde ocurrió el asesinato. Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Sistema Penitenciario e incluso hubo apoyo del Ejército para resguardar el perímetro. Buscaban más pistas para esclarecer el hecho. Se basaron en dos sectores y el área de aislamiento. Durante cuatro horas realizaron la requisa y al final informaron sobre la ubicación de varias cosas que están prohibidas en las cárceles. Ocho celulares, una tarjeta SIM, seis baterías y 14 cargadores para los aparatos en mención, 13 armas hechizas, 3 libras de marihuana y 117 envoltorios con la misma droga listos para el consumo. Muchos hablan de un resultado positivo, pero positivo será el día en que durante una requisa no encuentren nada ilegal en las cárceles. De lo contrario, significa que pese a los esfuerzos que constantemente se anuncian, en las cárceles se desbordaron los niveles de corrupción y se puede hacer lo que sea. Toda vez haya dinero suficiente para pagar por ello.